Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Espinal Ramírez, soy estudiante del doctorado en Humanidades de AFIT y mi investigación doctoral es sobre la función social del reguetón en las vivencias erótico-afectivas de las jóvenes de Medellín. En este coloquio doctoral voy a presentar el estado actual del conocimiento sobre el reguetón que han dicho los científicos y las científicas sociales alrededor de esta temática y evidenciaré algunas ideas que subyacen en algunas de estas investigaciones sobre la primacía de lo racional y lo culto, sobre lo vulgar y lo corporal, algunas ideas que también están en ocasiones implícitas y otras veces explícitas sobre la juventud, sobre la sexualidad y la función social de la música y creo que esta temática es interesante para cualquier persona que le interese un fenómeno tan urgente de entender en la ciudad, ya que el reguetón es la música más escuchada, no solamente más escuchada sino también más producida en Medellín, lo cual nos ha catalogado como la capital mundial del PRU. Entonces, bienvenidas, bienvenidas a este espacio. No. ¡Eti!